Veníamos aquí por las mascotas de Tamara, que han quedado huérfanas en este marco. A Yelen la está cuidando y nos encontramos con otra situación que la verdad que nos tomó de sorpresa. Por eso, y nos decían, se bañó, que existía la posibilidad de que se haya bañado dentro de la propiedad. Hay un pedido en este sentido, necesitan custodia en el barrio, necesitan que alguien les brinde seguridad. Ellos están en contacto permanente. Bueno, él tiene llave. No, sí, él tiene llave, la llave de la casa se la llevó él. No apareció en ningún lado esa llave. No, todavía igual no limpiamos, así que no encontramos, pero igual siempre estaba en la mesa y por ahí no estaba. Más que seguro porque estaba cerrado con llave cuando él se fue. Así que él acerró él. Anoche lo vieron en un club cercano. Así dicen, así dicen los vecinos, pero nadie quiere hablar también. Es como que todo yo, nadie quiere decir las cosas. Hay que comprometerse, porque esta persona es un riesgo para... O sea, todo lo quería, pero también nadie está acá, ¿entendés? Ese club, ¿dónde creen que lo vieron? ¿A qué distancia queda? Y queda acá en Acevedo y Crespo, en la esquina. Y anoche lo vieron, creo. Y anoche, aparentemente, él durmió en unos cañaverales que hay allá atrás y se levantó con la mochila y se fue. Y aparentemente eso, así dicen, aparentemente... Y después vino, entró acá, se bañó, se cambió todo y se fue. Vino de hueca. ¿Por qué? Porque no está la policía. Ni protegiéndola a Yelén, porque no sabemos, porque él está suelto. No sabemos por dónde anda y queremos saber dónde está. Y pedimos justicia para mi amiga, porque era una persona espectacular. Ella y el marido, no puede ser que nadie haga nada, la PDI. Tienen los teléfonos, tienen los teléfonos de él. Él tiene los teléfonos de él y no pueden hacer nada, pido por favor. No, 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 esto es una cosa de loco, no podemos creer y que la policía se vaya de acá. La policía tiene que estar en la puerta, tanto como la puerta de ella, como la puerta a la casa de él. Allá está la policía. No, se tiene que... Acaba de llegar la policía. A raíz de esta situación que nosotros estamos mostrando, no sé si llegan a ver las imágenes que tomamos recientemente del domicilio. Entramos con el permiso, por supuesto, de la familia que cuenta con llave de ingreso y con la habilitación por parte de Fiscalía para su ingreso en el domicilio. Ahora llega la policía porque era lo que estaban reclamando, ¿no? Esta es una de las perritas. ¿Esta cuál es, Ayelen? ¿Cómo es el nombre de ella? Mora. Mora. Mirá. Esta negrita que vemos aquí es Mora. Y la otra es Juanita. Y Juanita es la más pequeña. Sí, que tiene el nombre de la mamá de Mara, que falleció también. Y le puse el nombre de la madre. La encontró y bueno. Acá estamos. Ojalá que todo cambie. Que se haga justicia. Bueno, allí las vemos entonces a las mascotas. Si alguien está interesada en adoptarlas, basta con que se acerque a la casa. Con cuánta fortaleza. Acercarse a la casa de Yelen. Que vive acá en Vera Mujica del 4.800 y que obviamente quiere dar en adopción a las mascotas. Como verán, mirá, son muy amorosas. Estamos viendo porque la verdad que acá se portaron re bien y a mis perros la aceptaron. Porque están muy, extrañan mucho a la madre, o sea, a Mara. Y están muy quietitas, no molestan. Entonces capaz que me las deje yo. Lo estamos viendo. Bueno. Porque, o sea. Claro, ahora lo está considerando. Sí, comiendo más. Bueno. Estén muy comprometidos entre sus mascotas y demás. Y mirá lo que pasa, Sonia. La policía se va. Chao. Se va. Esto también. Le han pedido a los vecinos incansablemente que los acompañen. La policía se va del lugar. Vinieron tres móviles y así como vinieron, ya se va. Bueno, llegaron un poco para el show, Gaby, te digo la verdad. Porque estábamos ahí trabajando en vivo. Empezaron uno, dos, tres. Si cortábamos tres minutos antes, nos quedábamos con la imagen de que había tres móviles policiales. Y ahora, como extendimos un poquito más, nos damos cuenta que en realidad era figurativo. Aparecieron las tres y ya desaparecieron. A lo mejor también efectivos, fiscales y demás podrían ir. Si recibieron un dato. Quizás se fueron, quizás recibieron un dato. Pensemos bien. Bueno, ojalá. Y los están buscando. Ojalá, ojalá así sea, ¿no? Que el 911 haya advertido acerca de un movimiento de esta persona que se está buscando, decimos Mauricio Barioncini. Entonces, prófugo todavía, sindicado como el asesino de su propia madre y la pareja.